Pupilas 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 Espero que estés tranquila con esa nueva rutina de sombras y de gusanos que te usan como comida Que tu alcoba es reducida, un triste pozo sin salida y una siesta es convencida que es mejor que seguir con tu vida Espero que estés tranquila con esa nueva rutina de sombras y de gusanos que te usan como comida Que tu alcoba es reducida, un triste pozo sin salida y una siesta es convencida que es mejor que seguir con tu vida Es hora de matarte, es hora de matarte, muere Gracias por ver el video.